¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estoy seguro que la mayoría de vosotros habrán leído el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, un libro indispensable si es que te interesa educarte financieramente y, cómo no, obviamente también lograr libertad financiera. Si no lo has leído, te invito a que lo hagas ahora mismo. En este libro, uno de los capítulos más interesantes es cuando Kiyosaki nos menciona cuáles son las diferentes vías generales para ganar dinero. Él lo define como los cuatro cuadrantes para ganar dinero, los cuatro cuadrantes por las cuales las personas obtenemos ingresos en nuestra vida. Como bien sabéis, amigos, nunca os hablo de teorías, sino simplemente de mi propia trayectoria, de mi propia experiencia y este vídeo, el día de hoy, no va a ser ninguna excepción. Os quiero comentar mi paso, mi trayecto, por cada uno de estos cuatro cuadrantes que menciona Kiyosaki en su libro. Y lo voy a hacer comentando también algunas de las experiencias más importantes que yo he tenido en cada uno de los cuatro cuadrantes. Comenzamos por el cuadrante número uno, es el mayoritario. Ahí se encuentran prácticamente el 90% de las personas en edad de trabajar a nivel mundial. Solo un 10% de las personas está fuera de este cuadrante y es el cuadrante de las personas asalariadas. ¿Qué hacemos en este cuadrante? Pues en primer lugar, no ser dueños de nuestro tiempo y no tener excesiva libertad. Y lo más importante, a mi juicio, que de forma negativa nos merma nuestra capacidad de crecimiento, de superación, de ir más allá de nuestros niveles actuales, que es que otra persona decide por ti dos cosas fundamentales. El puesto que ocupas en la empresa y el dinero que vas a recibir por tu puesto de trabajo. Y además, de forma fundamental, tú no tienes libertad para poder incrementar esos ingresos. Es otra persona la que dictamina eso por ti. ¿No te parece suficiente merma de libertad? En este cuadrante, que como te digo, es el mayoritario, el hándicap fundamental que existe es que tú estás intercambiando tu preciado tiempo por dinero. Estás haciendo un trasvase, un intercambio de tiempo. Y eso es lo que te impide crecer financieramente. Durante mi juventud tuve que trabajar en diversos puestos como empleado, en fábricas y talleres, con esas limitaciones. Y la más importante, a mi juicio, que se te corta, si no en su totalidad, sí en gran medida, tu capacidad de crecimiento dentro de la empresa. Porque fundamentalmente eso no lo decides tú. El segundo cuadrante está ocupado por las personas autónomas. Aquellas personas que creen erróneamente poseer un negocio, ser dueñas de un negocio. Pero a la postre, en definitiva, la inmensa mayoría de esas personas lo único que está haciendo es tener un autoempleo. Bien es cierto que puedes gozar de mayor libertad que en el primer cuadrante, pero sigues trabajando de la misma forma, intercambiando tu tiempo por dinero. Si no trabajas, no hay ingresos. También existe la dificultad añadida que, como la mayoría de las personas aprenden su trabajo, aprenden su negocio, pero no están formadas para el desarrollo de ese negocio, suelen estar muy limitadas en cuanto a la gestión, ventas, marketing, finanzas y otros aspectos, lo que produce que tengan que trabajar muchas más horas que los empleados. Muchas veces nos hacemos autónomos queriendo gozar de mayor calidad de vida, de mayor libertad, pero finalmente suele ocurrir todo lo contrario y acabas totalmente esclavizado por esa actividad profesional. En este segundo cuadrante he desarrollado todo tipo de actividades, fundamentalmente en el área comercial, en el área de las ventas, pero seguimos en el mismo problema. Si no vendes, no obtienes ingresos, a no ser que tengas una cartera de ingresos residuales, como veremos a continuación. El tercer cuadrante es el de los empresarios. Aquí sí que la cosa ya empieza a cambiar, pero cuidado, no en todos los casos, porque muchos de los mal llamados empresarios no dejan de ser también autoempleados y en definitiva siguen estando, tanto mentalmente como económicamente, en el segundo cuadrante. Para mí ser empresario no es tener un negocio, sino que ese negocio trabaje por ti. Pero no nos engañemos, las estadísticas nos dicen que a nivel mundial cerca del 90% de los negocios que se implantan cierran antes de un año. En realidad puedes afirmar que tienes un negocio cuando éste sigue funcionando sin tu intervención directa. Si a día de hoy tienes una empresa, ¿puedes decir eso? Si de verdad tu negocio funciona sin esa capacidad tuya de estar gestionándolo, de estar dirigiéndolo de una forma directa y constante, entonces sí que tienes un sistema trabajando para ti, entonces sí que realmente tienes un negocio. A la hora de la verdad, prácticamente la totalidad de los pequeños empresarios, de las pymes, no se encuentran en esa situación. Yo lo sufrí en mis propias carnes. Durante cinco años tuve negocios editoriales, de formación, call center, etcétera, pero a la hora de la verdad apenas podía marcharme de vacaciones y estar tranquilo. Es decir, no tenía realmente un sistema y tenía que tener esa intervención directa de la que os hablaba antes para que mi negocio siguiera trabajando, siguiera rindiendo. En realidad no tenía un sistema totalmente independiente que funcionara de forma autónoma. Y llegamos al maravilloso cuarto cuadrante, el de los inversores. Aquí, amigos, sí que la cosa cambia por completo, porque haces que tu dinero trabaje por ti. A diario veo como erróneamente muchísimas personas creen que para estar en este cuarto cuadrante se necesita muchísimo dinero, muchísima experiencia o muchísimos conocimientos. Y aunque esto pueda ser cierto en algunos casos, no lo es en la inmensa mayoría de ellos. A día de hoy, y gracias a estas maravillosas herramientas, internet, las aplicaciones móviles, en definitiva, toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, estar en el cuarto cuadrante es cada vez más sencillo independientemente de tu situación social y del país donde vivas. No voy a negarte que existen personas también que están en este cuarto cuadrante porque disponen de grandes capitales, de gran patrimonio líquido y así han alcanzado la libertad financiera. Pero también, para las personas comunes, es posible estar, permanecer y crecer en este cuarto cuadrante a través de los maravillosos ingresos pasivos. Personalmente, a día de hoy tengo cinco fuentes de ingresos pasivos dentro de este cuarto cuadrante. Son estas. La venta de libros, criptomonedas, regeneración celular, ingresos por publicidad y venta de mis cursos online. Y estoy completamente seguro que estas también son válidas para ti y que además incluso puedes encontrar otras más que sean más afines a tu forma de ser, a tu carácter o que estén vinculadas a tus dones y talentos. Si a día de hoy no te sientes satisfecho o satisfecha en el lugar que ocupas en ese cuadrante, sabes que puedes pasar a otro cuadrante, que puedes cambiar. Pero para ello, lo más importante es que transformes tu mentalidad. Que cambies, que modifiques tu programación mental. Ese siempre es el primer paso de cualquier avance. Y como te digo siempre, eso depende única y exclusivamente de ti. Gracias.